Y tú al bombiro, imparable, con Yadiel, con Yadiel. En el TNU no sale el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor, playa en la arena, mamá ya, y hace calor, y hace calor, y darte el pantalón. Sol, playa y en la arena vamos allá El incomparable, ya sé calor Títate el pantalón, el tsunami Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol y encima de la arena Líndale el sunflow que se quema Ella platifica con él el piel canela Ella me llama siempre pa' que no te creas Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena La presento se llama Lorena Sin miedo Y en el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Ella se luce cuando ella canta Sol, playa y en la arena vamos allá Ya sé calor, ya sé calor Quítate el pantalón Le gusta el regalo, pero con un bus se desvila Así que hasta para de un poco ya se muera Que son los sábados no falla Los domingos pa' la playa Ya se quita la toalla y todito se le suena Ya quieras cuando se quita el pantalón El bambino y el león se sienten ¡No hay para nadie! Baila morena, baila morena Debajo el sol y encima de la arena Baila morena Baila morena, baila morena Baila morena Debajo del sol y encima de la arena En el mes de humo sale el sol Va a salir descalzando Ya sé calor, ya sé calor Ya sé calor Ya sé calor Quítate el pantalón